Lo que nosotras tratamos de hacer es mostrar cómo los medios de comunicación construyen los estereotipos de género y estos estándares, estos moldes de cómo, bueno, estándares de belleza o estas ideas sobre cómo debemos ser felices y generar una reflexión, cómo incide esto en nosotras, cómo incidió y cómo puede incidir y de alguna manera, bueno, transformar esos mensajes. Los hombres en general son de todas las edades. Las mujeres que aparecen son como máximo 40 años si tenés 40 años y parecés de 25. O sea, si le entregaste tu vida entera a, digamos, a editar tu cuerpo de la manera que sea para parecer 20 años más joven. Si no, por supuesto, no vas a aparecer ahí. Fíjate lo que pasó esta semana con esa etapa de Susana de Giménez, que le ponen un cuerpo de una chica que no existe en realidad. Pero los varones sí, en general no se editan los cuerpos de los varones en absoluto. Y estos hombres aparecen ahí en general, justamente no por su apariencia, aparecen porque están haciendo algo de lo que van a hablar ahí. Las mujeres aparecen hablando siempre de el cuerpo, o sea, los tips de belleza, cómo hizo, qué bajó, qué engordó. El deseo de maternar, o sea, ahora quiero formar una familia, muestra al hijo, digamos, y después el amor heterosexual bien romántico. Si nosotras desde que nacemos estamos sometidas al bombardeo de esas imágenes y ese mensaje nos fue inoculado, por decirlo de alguna manera, bueno, ¿cómo puedo yo convidar algo desde mi herramienta artística para hackear eso hacia adentro? Entonces, hicimos este festival de hackeo de revistas en las escuelas, donde lo que tratamos fue de llevar nuestras acciones a las escuelas, pero como asociándonos con los docentes, o sea, que fueran los docentes los que llevaran esta actividad a sus aulas en el marco de la ESI, hablar de estereotipos de género y, bueno, violencia sobre los cuerpos también. En las chicas se genera alivio, como entender que lo que te pasa a vos, que eso es lo que hablábamos de lo que pasa en las redes, que lo que te pasa a vos con tu cuerpo, este registro y con tu deseo, no es un problema tuyo, sino que tiene que ver con un sistema que te está imponiendo ese modelo y eso solo genera alivio. Entender que no sos vos es muy aliviador. En los chicos es diferente, impone otras cosas, pero es opresivo. Entonces, y es necesario hablar de eso y desarmar eso, pero los varones se resisten mucho más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.